Hola, yo soy Diego y aquí comienza Boletería. Existe teatro para todas las edades, el cual puede ser disfrutado incluso hasta por los bebés. Así que si tienes a tu hijo, hija, sobrino, sobrina, nieto, nieta, justo hay una obra que está dirigida exclusivamente para ellos. Estoy hablando de Plop y Weewee, dos carismáticos personajes que acompañarán a los más pequeños de la casa a descubrir el mundo. Vamos a hablar con ellos más adelante, pero antes tenemos que ver de qué trata un poco más la obra y regresamos con más. Aquí en Boletería. Plop y Weewee van a darle una experiencia increíble a todos los pequeños entre 6 meses y 3 años. Durante 30 minutos ellos podrán subir al escenario a interactuar y jugar con los personajes que a la par irán contando una tierna historia llena de color, amor y magia. Esta obra es la continuación de Pop y Flynn, aquí aprenderán la importancia de compartir y querer a los demás. Una de las cosas más geniales es que hay un músico en escena que crea melodías a partir de las cosas menos pensadas, como vasos llenos de agua o campanillas de metal, y creando así un ambiente mucho más feeling en el momento. Sin duda, esta es la oportunidad para que los más chiquitos se inicien en el teatro. Además, cada función es totalmente diferente. No solo los pequeños, sino también los grandes lo pasarán de lo mejor. Regresamos aquí en Boletería y es momento de ir hacia el Teatro de la Plaza para hablar con Plop y Weewee. ¿Cuál es la diferencia entre Pop y Flynn, que fue lo primero, y con Plop y Weewee? Bueno, en realidad es la segunda parte, por así decirlo. Es una historia completamente nueva, pero con el ancla, en este caso que es Plop, ¿no? Estamos en su casa, en su hábitat, por así decirlo. Y viene este nuevo ser, ¿no? Que le da la bienvenida a Plop, que es su hermana menor. Y es bonito porque Plop tiene un corazón muy grande. Se ve desde el compartir, desde la sorpresa, desde los estímulos más básicos. Es la sensorialidad, la sensibilidad de los bebés. O sea, es alucinante. ¿En el momento de los ensayos también han tenido público en vivo? Sí, de vez en cuando. Ya más o menos uno sabe, ¿no? Por suerte yo soy papá y sé... Pero igual uno nunca sabe, por más que pongas públicos, todas las funciones son diferentes. Es predecible, es público. Me pasó en la temporada pasada con otra obra similar, que no es la misma, pero era similar en el concepto, que todas las funciones eran únicas y repetibles. Que eso es la bondad y la ventaja de actuar con niños tan pequeños. Que nunca sabes con qué van a aparecer, ¿no? Eso fue todo por hoy. Recuerda que Plop y Wuy Wuy ya se encuentran en el Teatro de la Plaza los sábados y domingos a las 11 y media y 12 y media de la tarde. Y antes de irnos, micrófono libre con Patricia Barreto. Uy, Dios mío, me pongo política. No, mentira, no, no, no. Quiero decirle, si conocen un cafitero, por favor, ponganme un número abajo en el link, que tengo que arreglar mi caño. No, mentira, no, este, bueno, también. ¡Tiempo! ¡Nada más! Pero era muy rápido. Bueno, ya, pero solucioné. Gracias por ver, boleteros. Si te gustó el video, dale me gusta y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y de suscribirte a nuestro canal. ¡Chau!